¡Hola Brian! ¡Hola! Aquí está la colección de Brian La colección de juguetes Aquí está todo su leite maconha Leite maconha ¡Flo! ¡Wingo! ¡Dij! ¡Chix! ¡R Sanchez! ¡Ramón! ¡Flo! ¡No! 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 Es Brian's colección ¿Es esta tu colección de carros? ¿Ah? Brian ¿Sí? ¿Qué mujer que son? ¿McQueen? ¿McQueen? ¿Dónde está McQueen? ¿Dónde está McQueen? ¿U Águeta? ¿Dónde está McQueen? ¿De dónde está McQueen? ¿Cómo se llamas? ¿Cómo se llamas? ¿Qué? ¿Cómo se llama? DJ ¿Cómo se llama? DJ ¿Y dónde está McQueen? ¿Y el otro? ¿Y el otro cómo se llama? ¿Cuál es el otro nombre? ¿Dainico? 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 ¿Dime todos los personajes? ¿Drian? ¿Dime todos los personajes? ¿D不能 los personajes? jug de. ¿Dime, Luis Funko? ¿Dime? ¿Jueces? ¿Dime? 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 ¿Dime. ¿Dime, Lu Leg. ¿Duc? ¿Duc? ¿Duc cousin? ¡Duc side down! ¿Maita? ¿D.J. 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 ¿D.J.? ¿Cuál carro? El carro azul ¿Cuál es el nombre del carro azul? Ramón Ramón El taxi ¿Y un taxi también? Sí El cuido El cuido El tren Arregla el McQueen No se muere ¿Eh? No se muere Arregla el McQueen No se muere Ahora se muere Ahora se muere ¿Te gusta todos tus juguetes? ¿Ya? ¿Te gustan tus juguetes? y el trailer y la policía el trailer y la policía y el chú el chú, quién es el chú aquí hay dos de ellos dos de ellos ¿Liz? 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 ¿La pequeña? Sí ¿Sally? ¿Sally? ¿Liz? 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 ¡Liz! ¿El policía? ¿El policía? El policía es el peinado ¿Eso es el policía? No es un policía, no es el policía ¿Es sólo policía? Sí, pero aquí está. Aquí está el policía. Está ahí. Ok. oh el macqueen computer? y que tu haces en el macqueen computer? to play? no, no paint job macqueen? macqueen with a new paint job? yeah dony, do you sleep in your life? ya? do you sleep? no? no 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 eso es todo es todo es todo es la racer McQueen la racer McQueen ok y Luigi i forgot Luigi oh tu forgot Luigi gracias no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!